¿Qué tal? Bienvenido a la lista de reproducción de las técnicas de resolución de problemas. En esta lista la idea es contarte varias estrategias que puedes seguir cuando te enfrentas a una hoja en blanco. Entonces empecemos con esa situación, empecemos que de repente, no sé, estás en un examen o en algún concurso de matemáticas o incluso estás por ahí caminando por la vida y te encuentras con un problema escrito en un papel. Entonces aquí tenemos una hoja y esta hoja está en blanco, bueno casi está en blanco, salvo por un problema que tiene escrito por ahí. Y el chiste es que quieres resolver ese problema. Bueno, a lo mejor pues ya has visto un poco de teoría de este problema, pero puede ser que no. Entonces ¿Cómo se puede atacar un problema del cual nunca has visto nada? ¿Qué tipo de ideas pueden ayudar para atacar un problema de esta naturaleza? ¿Cómo te enfrentas a una hoja en blanco pues? Entonces la idea de esta serie de videos es darte algunas herramientas, algunas herramientas que se llaman heurísticas, heurísticas. Que bueno, es un nombre sofisticado, pero en realidad básicamente se refiere a ciertas ideas clave para poder aplicar en una gran variedad de problemas. ¿Va? Son ideas clave. Muchas veces cuando estamos en la escuela, ya sea estudiando matemáticas en la preparatoria o en primaria o incluso a nivel universitario, pues los maestros nos dan una teoría pues así muy grande, nos dan teoremas o formas de resolver ejercicios o varias otras cosas que nos dan pues cosas mecánicas para atacar un problema. Pero muchas veces hay problemas que no se pueden atacar de forma mecánica, sino que simplemente hay que atacarlos con ciertas ideas que pueden servir pues para... pues para hacerlos más fáciles o para dividirlos en problemas más pequeños y así. Entonces mucho las heurísticas van por el lado de pues no describirte qué es un martillo, por ejemplo. O sea, usualmente la teoría, le voy a poner aquí teoría, es qué es un martillo, qué es un martillo, martillo. Entonces muchas veces pues puedes ver, no sé, que un martillo es pues una cosa de madera, que bueno, que tiene madera y que tiene metal, que sirve para clavar clavos, pero ya cuando te estás enfrentando con un problema, lo que te sirve es saber cuándo puedes utilizar el martillo, ¿verdad? Y a lo mejor el martillo es mucho más flexible de lo que te imaginas y bueno, pues el chiste es ir atacando los problemas según vayas viendo que algunas ideas funcionen y otras no. De hecho aquí tengo una cita de Yoko Ogawa que dice pues algo, pues más o menos como que en este tema y dice, todos los problemas tienen un ritmo, ¿ves? Es igual que la música. Entonces básicamente en esta serie de videos vamos a intentar ver algunas ideas clave para agarrarle el ritmo a muchos, muchos, muchos problemas. Déjame bajar para poner el temario, entonces el temario está ahí abajo, vámonos para allá. Básicamente las ideas son las siguientes. Entonces en esta serie de videos vamos a ver estos temas, vamos a ver encontrar un patrón, hacer un dibujo, etc. Ahorita voy a hacer una pues muy breve reseña de qué se tratan estas cosas y después en cada video en específico vamos a ver pues más ejemplos, vamos a ver un poco más la idea en concreto y más la idea en acción, ¿sale? Entonces encontrar un patrón se trata básicamente de jugar con el problema hasta que te dé algo de información. Puedes hacer casos chiquitos o no sé, puedes hacer un caso en específico con algunas restricciones o cosas por el estilo, pero el chiste es descubrir algo nuevo del problema. Hacer un dibujo básicamente es eso, es tienes tu hoja de papel que estaba en blanco, estaba algo así y haces un dibujo relacionado con el problema pues es mucho más fácil ver cosas que nada más tenerlas en abstracto. Formular un problema equivalente es cuando tienes un problema A y lo cambias a un problema B, de tal forma que el problema B también te ayuda a resolver el problema A. Bueno, modificar el problema es nada más en una dirección, tienes el problema A, te planteas otro problema B que a lo mejor es un poco más difícil o que tiene otras condiciones, pero que te ayuda a resolver el problema A. Notación efectiva, notación efectiva es esta padre, notación efectiva consiste en que quieres utilizar símbolos adecuados, o sea muchas veces cuando un número es par, pues te conviene escribirlo como dos veces o un entero, entonces tan sólo eso ya es un cambio de notación que puede ayudar en algunas ocasiones. La simetría pues, pues si tenemos simetría geométrica por un lado, pero además hay ocasiones en las cuales tenemos simetría en variables, por ejemplo, simetría algebraica, entonces simetría consiste en ver cuando ciertas entidades matemáticas o ciertos objetos se comportan igual que otros y aprovechar eso. Separar en casos se parece mucho al conteo de la regla de la suma y básicamente consiste en que si tienes un problema grande lo divides en problemas pequeños y esos problemas pequeños te van a dar la solución para el problema grande. Trabajar hacia atrás es partir de la conclusión del problema y ver qué información puedes obtener, algo de este estilo, uff, luego contradicción, contradicción es a, imagínate que quieres probar este, no sé, que, que, que a implica, implica b. Entonces, una forma de, de hacer esto es probar que si no pasa b, si no, voy a poner así, si no pasa b, entonces pasan cosas raras. Después vamos a ver qué quiere decir cosas raras. Paridad es básicamente eso, paridad es fijarse en unos ciertos números y de esos números ver si son pares o son impares y utilizar esa información para resolver el problema. Casos extremos, casos extremos también está padre, casos extremos consiste en que tienes un problema en el cual, pues te vas muy a la orilla, te van, te vas al caso en el cual o pasan muy poquitas cosas o pasan muchas cosas, o te vas a un ejemplo en el cual una cosa está casi, casi a su extremo y ya no puede aumentar más. Y finalmente tenemos generalizar. Para generalizar, la idea es la siguiente, tienes un problema, que parece ser, pues más o menos sencillo, sencillo, pues un poquito, pero te vas a inventar otro problema más grande, un problema, voy a poner problema prima, un problema más grande que abarque este problema, que parezca decir muchas más cosas que este chiquito, pero que este sea más fácil de atacar porque tenemos otro tipo de herramientas, porque tenemos herramientas más fuertes para atacar este, herramientas más fuertes. Entonces ahorita puede parecer que fue, no sé, todo un trabalenguas esto que dije, digo, más o menos la idea es agarrarle nada más la esencia a cada una de estas técnicas, y después vamos a platicar un poco más acerca de cada una. Entonces no te preocupes si ahorita, pues no entendiste muy claramente alguna de estas ideas, ya después lo veremos con más calma. Bueno, espero que te guste esta serie de videos, nos vemos en el siguiente para empezar a hablar de cómo encontrar un patrón, y aprovecharlo para resolver un problema. Hasta la próxima.